y estamos aquí en otro remate más de Prestige Panamá Realty de esos remates que yo les traigo a ustedes que son muy importantes para que lo analicen si ven este vídeo ya esta propiedad que salí presentando otro apartamento ya se vendió ahora estamos aquí en David en toda la salsa esta es una ubicación super premium estamos detrás del 99 de la Panamericana si usted no tiene carro no importa y si tiene carro llegará fácil y rápido a cualquier ubicación así que hablemos un poquito de este apartamento este apartamento como pueden ver tiene la cocina abierta con su desayunador en esta área de aquí tenemos la lavandería ya se queda el tanque el motor de la presión aquí en esta área es sala comedor cocina acabo de abrir ventana puerta de la parte de atrás puerta adelante y está corriendo una circulación muy buena así que tenemos balcón frontal y balcón en la parte de atrás sala comedor cocina suficientemente grande para acomodar tu comedor tu sala y tener buenos espacios y de este lado tenemos dos habitaciones y dos baños cuarto principal está aquí pasen para que lo vean cuarto principal está aquí con su propio baño hay un aire acondicionado tiene su closet y el cuarto secundario que está en esta área comparte el baño con las visitas así que si lo pueden ver igual tiene visibilidad tiene su closet y está listo para la venta